Y me voy a ir, gente, o voy a intentar Hacérsela, eh, voy a intentar hacérsela, vamos a ver Que sucede, lo que se va a ir curando Poco a poco, y seguramente Eh, mira, se comió esa, se cura Vale, bueno, acaba de gastar la curación ahora Y puede que Que podamos matarlo, eh, gente No, no lo No lo descarto Ah, no se la juega No se la juega, gente No se la juega, voy a esperar al último golpe De la tanqueta, gente Ya, a ver, se la juega, se la juega Se la juega, eh, gente Oh, como se la hicimos, gente